Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Andrea Iglesias, soy La Pecosa y en este video te estaré hablando sobre las mejores zonas para vivir en Madrid las mejores zonas para alquilar en esta ciudad quiero comenzar este video aclarando que yo no soy experta en el área de la inmobiliaria y que este video estará basado en mi experiencia, en mi opinión personal y también en las opiniones de alguna de las personas a las que yo les pregunté antes de hacer este video la idea de este video es que puedas conocer un poco más la ciudad que sepas que está distribuida en distritos y que esos distritos se dividen en barrios y que bueno, cada barrio tiene sus calles que puedas conocer un poco más la ciudad, que sepas cuáles son los distritos más populares cuáles son las zonas más buscadas, las más deseadas y que crees tú tu propia opinión que se te haga más fácil a la hora de buscar un piso ¿por qué? porque tendrás un poquito más de conocimiento sobre las mejores zonas de la ciudad y el momento de alquilar pues lo harás dependiendo de tu estilo de vida, de tus gustos, de tu nivel adquisitivo y estarás menos perdido en la ciudad a mí me ves encantado tener un video como este para poder estar más ubicada en Madrid la ciudad de Madrid está dividida, está compuesta por 21 distritos que a su vez se agrupan en barrios y bueno, de ahí se dividen en calles, etcétera, etcétera en este video no puedo hablar sobre los 21 distritos porque este sería un video de una hora y ajá, bueno, es muy largo así que les voy a hablar sobre los más populares y los que conozco Distrito Chamartín que está dividido a su vez en 6 barrios Elviso, Prosperidad, Ciudad Jardín, Hispanoamérica, Nueva España y Castilla este distrito está ubicado al norte de la ciudad y está rodeado por los principales rascacielos de Madrid si te gusta tener cerca opciones culturales pues este distrito lo tiene tiene el Auditorio Nacional de la Música el Museo de la Ciencia el famoso Estadio Bernabéu Santiago Bernabéu que si ustedes quieren saber un poco más sobre este estadio yo hice un video junto a mi padre cuando estuvo visita aquí en Madrid que me quedó buenísimo, muy muy completo se los voy a dejar por acá para que vayan y lo chequeen después de este video se puede decir que esta es una de las zonas más modernas de la ciudad una de las zonas más exclusivas y además cuenta con muy buena comunicación ya que tiene la estación de Chamartín donde confluye la mayor cantidad de trenes y también está muy bien conectado con el aeropuerto seguramente me van a decir Andrea, ¿pero cómo identifico yo que estoy en el distrito Chamartín o que estoy buscando ese distrito? si no tengo idea pues muy fácil les voy a dar algunas referencias para que puedan buscar con mayor facilidad zonas como Avenida América Nuevos Ministerios López de Hoyo Bernabéu Plaza Castilla forman parte del distrito Chamartín así que pueden buscarlo de esta forma en las diversas aplicaciones que hay para alquiler de pisos por ejemplo, hay una aplicación que es muy popular esto no es publicidad simplemente que es una aplicación que muchas personas utilizan que se llama Idealista y podemos hacer la prueba si buscamos en la aplicación Distrito Chamartín pues te va a salir los diferentes barrios que les mencioné al principio y obviamente dentro de esos barrios están las calles que les di como referencia pues vamos a hacer la prueba si nos metemos en la aplicación te va a salir el mapa me voy a meter en el barrio de prosperidad y vamos a ver cuál es la opción que me aparece más económica me aparece un estudio en la calle López de Hoyo de 22 metros es decir, es como así así de pequeño así de pequeño por 550 euros ahí te da toda la descripción sobre el piso dónde queda si está cerca del metro ves más o menos las fotos y bueno, por ahí te puedes ir guiando obviamente esto va a depender de cuántas habitaciones estés buscando de el tamaño del apartamento que quieras tener siempre tienen que evaluar qué les va a salir mejor un apartamento tipo estudio que no tiene habitaciones simplemente todo está en un mismo sitio por 550 euros o de repente buscar un apartamento con una habitación que bueno, tenés separada la sala de la habitación y te va a costar 600, 700 euros y capaz es un poquito más grande ahí puedes ir jugando puedes ir investigando hasta conseguir algo que realmente te guste el siguiente distrito es el distrito de Retiro uno de los distritos más populares más turísticos que también está dividido en 6 barrios el barrio Pacífico Adelfas Estrella Ibiza Jerónimos y Niño de Jesús sí, creo que los dije todos además lo más bonito de este distrito es que está rodeado por el famoso Parque del Retiro obviamente esta zona es una zona muy turística no solamente por el Parque del Retiro sino también porque en este distrito están ubicados monumentos y edificios muy muy importantes para la ciudad que son emblemáticos como la Puerta de Alcalá la Fuente de Cibeles el Museo del Prado la Real Academia Española el Jardín Botánico dentro del Retiro o sea del parque también está el Palacio de Cristal el Palacio de Velázquez en fin obviamente toda esta zona es muy muy turística es decir si tú estás buscando vivir en el Retiro en el distrito Retiro pues tienes que aprender a lidiar con la gente porque va a haber mucha gente mucho turista en esa zona a pesar de que es una zona tranquila pues va a haber mucho turista entonces eso es algo que vas a tener que evaluar a la hora de saber si te quieres mudar si quieres vivir en este distrito pero bueno todo tiene sus pros y sus contras así como te digo que vas a estar rodeado de turistas pues también te digo que vivir en este distrito significa estar rodeado de hoteles de restaurantes de tiendas de muchos comercios donde vas a poder disfrutar tienes al Parque del Retiro que es el pulmón verde de la ciudad donde vas a poder pasear hacer deporte tomarte una cañita en alguno de los bares que está adentro en fin tiene muchas cosas buenas vivir en el distrito Retiro dos de los barrios más populares dentro de este distrito del Retiro es el barrio Pacífico que es uno de los más poblados donde puedes conseguir de repente algunos alquileres más económicos y que está muy bien comunicado porque está cerca de la estación de Atocha también está el barrio de Ibiza que es como uno de los más comerciales ahí puedes conseguir la calle O'Donnell donde hay diversos restaurantes tiendas y también es una zona muy residencial en fin a mí me gusta bastante el distrito de Retiro pero creo que al ser uno de los más populares pues no es muy económico vamos a hacer el mismo experimento que con el distrito anterior voy a buscar mi aplicación y voy a colocar en este caso distrito Retiro al colocar distrito Retiro pues obviamente te va a aparecer también el mapa de ese distrito y los seis barrios que les mencioné anteriormente Ibiza Pacífico Adelpa Jerónimo Estrella y Niño de Jesús vamos a colocar Ibiza el más económico que encontramos en el barrio Ibiza que es en la calle Menorca tiene una habitación 31 metros por 600 euros hay otros en 650 ya de ahí más barato no va a haber o sea empezaba a subir 650 680 690 pero seguimos en los 30 40 metros cuadrados obviamente estas zonas son un poco costosas para lo pequeño que son los apartamentos ahora vamos con el distrito Salamanca mencionar este distrito es sinónimo de lujo y de poder adquisitivo porque es un distrito un poco costoso este distrito también está distribuido en seis barrios Recoletos Goya Fuente del Berro Guindalera Lista y La Castellana a su vez este distrito está conformado por cuatro calles importantes la calle de Velázquez la calle de Serrano la de Conde Peñalver y la de Príncipe de Vergara como les dije al principio pues esto es sinónimo de lujo y es que porque por ejemplo en la calle de Serrano puedes encontrar museos tiendas lujosas desde Cartier Carolina Herrera Dior etc etc todavía yo no voy a esas tiendas pero próximamente las estaré visitando además tienes monumentos emblemáticos como la Plaza de Colón y puedes encontrar restaurantes con estrella Michelin en el barrio de Goya puedes encontrar un edificio emblemático como lo es el Wisin Center el Palacio de los Deportes donde vas a no solamente ver deportes sino también puedes ver conciertos de grandes artistas yo tuve la oportunidad de ir a uno y es impresionante el Palacio de los Deportes de verdad es gigante es imponente como les digo también en el barrio de Goya pues hay muchas propuestas gastronómicas barcitos restaurantes en los que puedes encontrar buenos precios pero siempre van a ser un poco más elevados porque la zona es un poco más costosa referencias claves a la hora de buscar un piso en este distrito Colón Serrano Velázquez Manuel Vesterra Diego de León todas estas calles forman parte del distrito Salamanca ahora el momento de la verdad cuánto puede costar un piso alquilar un piso en el distrito Salamanca vamos a la aplicación y vamos a colocar distrito Salamanca y nos va a salir el mapa con los barrios que les mencioné anteriormente de Goya Castellana Recoletos lista guindalera etcétera nos metemos en Recoletos y vamos a encontrar un estudio en la calle de Goya por 650 euros mensuales de 40 metros ahí puedes ver las fotos también hay otro estudio de 750 por 35 metros cuadrados y bueno ahí pueden ver todos los precios en fin hay de todo podemos decir que es uno de los barrios más costosos pero también puedes conseguir buenos precios si buscas lo suficiente yo creo que esto se te hace un poco más fácil una vez que conoces un poco la ciudad y bueno ya sabes en qué zonas te gustaría y en qué zonas no te gustaría vivir obviamente en esta aplicación encuentras buenos precios pero a veces tienes que ver en qué condición está ese piso que te están dando en tan buen precio en una zona tan cara investigue averigüe recordemos que también existen muchas estafas inmobiliarias entonces hay que estar pila hay que estar pendiente de todos los detalles y conocer sobre todo las calles o los barrios en los que vas a decidir buscar vivienda para que sea lo más apto para ti para tus gustos para tu estilo de vida y que bueno que no te afecte a nivel económico otro de los distritos más populares es el distrito de Chamberí también está dividido en seis barrios los cuales voy a leer porque esto si no me lo sé que es Arapiles Trafalgar Almagro Ríos Rosas Vallehermoso y Gazzanbide Gazzanbide bueno son esos seis este distrito está rodeado por zonas de ocio de entretenimiento para las personas para las personas que les gusta de repente ir al teatro está el teatro Abadía está el teatro de Canal hay las personas que son amantes del deporte tienen cerca al parque Santander para hacer ejercicio para pasear para distraerse está también la famosa calle Ponzano donde puedes encontrar diversidad de bares y restaurantes para pasar una noche divertida del fin de semana con tus amigos o de cualquier día de la semana yo siento que cada vez que paseo por la calle Ponzano abren un restaurante distinto o un bar distinto porque siempre veo algo nuevo en fin este distrito siento que tiene bastante vida así que si estás buscando algo así creo que estas zonas te pueden funcionar algunas referencias para ubicar un poco mejor este distrito porque bueno yo que llevo un tiempo ya viviendo acá y que he pasado muchas veces por ese distrito pues no reconozco bien el nombre de estos barrios pues estas referencias serían iglesia canal Gregorio Marañón Rubén Darío creo que con estas referencias te vas a ubicar un poco mejor en esa zona las zonas más deseadas para vivir aquí en la ciudad son la de la castellana la calle Velázquez la calle de Serrano la de Goya Alonso Martínez frente al Retiro pero ajá son zonas un poco exclusivas y por ende suelen ser costosas ojo siempre puedes lograr conseguir una gran oferta y de repente aparecer un apartamento económico en alguna de estas zonas pero no es lo más común y como les dije anteriormente bueno uno tiene que estar pendiente activos de que todo esté legal todo esté en orden y que el piso no se esté cayendo porque a veces cuando uno ve un piso en una zona tan exclusiva costosa y ese piso tan tan económico uno puede tener cierta duda yo siempre les digo estén atentos ahora hablemos de zonas nuevas zonas que están en pleno crecimiento urbanístico como lo son San Chinarro y Valdebebas esas zonas me las recomendaron mis compañeras de trabajo que ya tienen una familia conformada y me dicen que lo que más les gusta es que son zonas muy tranquilas zonas mucha paz con grandes parques muy cerca que les permite hacer actividades con sus niños compartir además que puedes conseguir conjuntos residenciales más grandes con de repente piscina o gimnasio edificios mucho más modernos por mejores precios no podía dejar de mencionarles es el distrito de Ciudad Lineal que es un distrito en el que puedes encontrar la mayor cantidad de barrios donde hay latinos donde hay productos latinos también restaurantes latinos y que está dividido por la M30 de un lado vas a encontrar por ejemplo el barrio Arturo Soria y por el otro lado vas a encontrar ventas pueblo nuevo etc y también está uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad que es el cementerio de la Almudena y yo sé que personas que no viven en Madrid de repente van a decir pero no me encanta la idea de vivir cerca de un cementerio este no es un cementerio cualquiera es un cementerio muy turístico hay gente que viene a hacer turismo dentro del cementerio porque es gigante porque es hermoso porque es algo importante para la ciudad yo creo que en algún momento yo voy a hacer un video de esto para el canal porque es imponente también hay que destacar que el distrito de Ciudad Lineal es uno de los que tiene mejor comunicación tanto con el centro de la ciudad como con el aeropuerto la red de transporte en este distrito es muy muy buena tenemos desde cercanía hasta entradas y salidas de metro por todos lados autobuses etc está muy muy bien comunicado este distrito también está el distrito de Tatuán a mí en lo personal no me encanta este distrito pero una de las zonas más populares del distrito de Tatuán es Cuatro Caminos donde encontramos el Mercado de las Maravillas un mercado en el que consigues una gran variedad de productos latinos todos los que te puedas imaginar y que además se encuentra muy buenas proteínas o sea muy buenos precios yo las veces que me he querido comer una gran punta trasera pues he ido a comprarla al Mercado de las Maravillas así que se los recomiendo algún día también grabaré un video del Mercado de las Maravillas si les gusta esta idea me la dejan saber aquí en los comentarios y por último pero no menos importante si eres estudiante y estás buscando en vez de un piso una habitación donde vivir creo que una de las zonas por lo que estuve buscando investigando más populares para los estudiantes es en la zona de Moncloa que está cerca de la ciudad universitaria en Malasaña y en La Latina así que te dejo estas referencias para que busques habitaciones en estos sitios espero que les haya sido útil esta información que les haya gustado que hayan disfrutado del video y que hayan aprendido y conocido un poco más la ciudad de Madrid la idea es que no lleguen tan perdidos a la ciudad ya sea si vienen de turista o si vienen a vivir en ella si les gustó recuerden darle like suscribirse al canal para que sigamos creciendo ya estamos cerca a los 10.000 suscriptores y estoy muy muy feliz muy agradecida con ustedes les mando un beso y un abrazo enorme que les llegue a su casa y nos vemos en un próximo video bye bye